Música Cuantos cielos oscuros y rapaces enterrándose en cantos dañales Fuego ocultándose de las aumbras de los bosques Que se arrastran en el camino del ideal La ocasión es elvinas a la sangre de viejos peleados De recuerdos muertos, los aliados rojos a las magias En sí, los denuncian promesas y descansan Sobre ojos que ya quitan el feste, como en realidad Los corazones, todas lluvias de sangre y plumas Ahora soy solo, una casa vacía Sin tus gemidos, ni tus risas Ni tus voces, ni tus canciones Eres un caparazón Un cuerpo pleno de tristes, confundidos a secos Un alma, valencita Con ojos devorados por blancos hutanos La lengua, cristiana Estubrando lentamente mis caninos El corazón, un corajón de músculo cansado de latir El deseo, un hueco muerto En una pelvis, a tirones, descartada En mi ilusión Es el sueño del viento a través El perdido, en su propio diseño Lamerito de facetas Su lugar, la rosa Dispidente, sustentuático Corrientes, bailando A suspiro, cabeza de liado Desafiante La rechonguería Del propio tiempo, buscando el vacío Del diente perfecto Herrero sin forja Marino sin nao A la desgastada en columna pena Un cesurro dulce Vuelta a la salida El cuchillo en la lengua El hacha en el brazo El escudo en la espalda La aranda en el alma La espada en el corazón El amor El heredo sin forja Marino sin nao La desgastada en columna ajena Un cesurro dulce El cuchillo en la salida El cuchillo en la lengua El hacha en el brazo El escudo en la espalda La aranda en el alma La espada en el corazón Y ahora soy solo una casa vacía Sin tus ruidos ni tus risas De tus voces ni tus canciones El héroes Un caparazón El corredor de tristes Con frutosos secos Un alma La marxita Con ojos devorados Por blancos Susanos La lengua Quinceana Y azul Llorando lentamente Mis caminos El corazón Un corbajo De músculo Cansado de latir El deseo Un hueco muerto En una pelis Marrirones Descarnado El 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 Cuando no agitan los corazones Todas lluvias de sangre y plumas Todas lluvias de sangre